Hola, bienvenidos de nuevo a un vídeo en el que os voy a hacer un resumen del estado actual del acuario marino. No ha habido cambios en el sentido de que no se ha añadido ningún coral más y tampoco peces, ya que como os comenté en anteriores vídeos, el cupo está completo para este acuario. Los corales siguen creciendo a buen ritmo, aquí tenemos la blastomusa que poco a poco va creciendo y mostrando su belleza, los zoanthus de su izquierda siguen en plena expansión, junto con la ofilia torch, el pequeño sarcopitón y discosomas, que se han ido adheriendo a la roca a medida que se han ido soltando del pequeño casquete donde estaban. Sin novedad en cuanto a las catastreas y calaustreas, pero sí en lo concerniente a las montiporas digitatas, que tal como os comenté, quería formar un pequeño bosque de ellas y poco a poco se va consiguiendo con una buena tasa de crecimiento. Como podéis observar la montipora capitata sigue sin novedad, no se ha expandido de momento y las hectámeas se han instalado en la zona de las montiporas, abandonando la roca en donde tenemos las colonias de zoanthus, que poco a poco van avanzando y colonizando la roca. Las ofilias, sobre todo la de la derecha, la he tenido que separar de la roca para que continúe su crecimiento. La pachicabularia la seguimos teniendo contenida sin problemas aislar en su roca. ¡Suscríbete al canal! Una de las últimas adquisiciones que os comenté en anteriores vídeos fue el hepatus, que tenía muy vigilado, por la experiencia que tuve con uno anterior que no sobrevivió a la adaptación. Este sin embargo me alegra comunicaros que se ha adaptado muy bien y está en perfectas condiciones siendo uno de los peces más glotones a la hora de comer que tengo en el acuario. Procuro siempre darles comida muy variada, pellets, escamas, alga nori y misis. Me ha vuelto a aparecer alguna Aptasia, que voy eliminando manualmente con el producto Joyce Lewis, ya que la gamba Wonder Money que tengo en ningún momento la he visto comer de ellas, quizás aumentando el número de estas gambas sea la solución. En cuanto a las gambas, deciros que lamentablemente la mionensis que tenía desde hace dos años murió recientemente porque llegó a su máxima longevidad, que normalmente son dos años. Los platos instalados en el bosque de Montiporas de momento no les he apreciado ningún crecimiento, pero están en buenas condiciones, con lo que me imagino que poco a poco irán creciendo. En cuanto a parámetros del agua, muy contento porque se mantienen estables en nitratos A5 y fosfatos A0,02, añadiendo diariamente una pequeña dosis de NOPOX, que combinado con la dosificación semanal del Special Blend de bacterias, hacen un buen trabajo conjunto manteniendo a raya los nitratos. Desde hace meses que no tengo algas de ningún tipo, ya que aparte de la dosificación que realizaba con el producto Vibran, que me eliminó totalmente todo tipo de algas, sobre todo haciendo hincapié en las que me interesaba eliminar, que eran las balonias, que en pocas semanas fueron erradicadas, con unos cristales que nunca necesito limpiar, como mucho, una vez a la semana, por lo poco que se ensucian, y que actualmente ya no necesito usarlo. El hepatus y el fluorescente se encargan de eliminar la mínima existencia de ellas. Y de momento es todo, espero que os haya gustado, un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!